¿Rosalía y Frank Ocean inician un nuevo romance o planean colaborar juntos? Luego de que la cantante Rosalía terminara su compromiso con el reggaetonero Rauw Alejandro, su vida amorosa ha estado rodeada de rumores. En esta ocasión, las sospechas se encaminan hacia el cantante Frank Ocean. Las suposiciones de un posible romance nacen a partir de una imagen que el estadounidense subió a su Instagram, donde se puede ver a la intérprete de Motomami sentada de espaldas sobre la arena de una playa desconocida. Sin embargo, y como parte del misterio de la fotografía, no se puede ver otro comentario dentro de la cuenta de Frank Ocean que pueda indicar el propósito o motivo de la imagen. Esta foto ha sido el inicio de diversos comentarios en redes sociales, y es que de acuerdo con diversos seguidores de ambos cantantes, la imagen podría significar el inicio de una relación entre los artistas. Sin embargo, otros señalan que la imagen podría ser en realidad el anuncio de una nueva colaboración. Recordemos que ambos cantantes trabajaron juntos en la canción Chains. Lamentablemente, la composición se filtró en redes sociales, lo que ocasionó que no se realizara un anuncio oficial. ¿Crees que el corazón de Rosalía late al ritmo de Frank Ocean? Te leemos en los comentarios. Recuerda suscribirte para estar al tanto de las últimas noticias de entretenimiento.